No, pues tú no te vas, este es cierto ¡HASTA LUEGO, AMIGO! ¡Vai, vai, 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 vai! ¿Qué haces, Eiji? ¿What? Hola, antes de empezar te quería comentar que le puedes dar al botón de suscribirte para no perderte nunca ningún vídeo mío y si ya además le das a la campanita, pues ya que sí, que ninguno te lo pierdes así que ahora, disfruta del vídeo y bienvenidos a un nuevo vídeo más, hoy estamos en un nuevo vídeo muy especial porque estamos en el juego del escondite y esta vez somos Spiderman, a petición de vosotros porque mucha gente lo comentó y en el día de hoy estamos con... ¡Hippo! ¿Qué tal? ¿Quién está? ¿Pero oye, ese saludo que acabó ya en plan de... ¡Ah, que te tiro! Vale, Hipo, explica en qué consiste esto para la gente que llegue nueva y no sepa de qué va, por favor Vale, pues mira, explico esto de una manera fácil y rápida Vamos a jugar al escondite, un modo de juego, ¿de acuerdo? En el cual consiste ponernos la skin de cualquier superhéroe, youtuber o cualquier cosa ¿De acuerdo? Y mira, vale, el escenario que ya está totalmente montado Está todo lleno de Spiderman, amigo y vecino Spiderman, ¿de acuerdo? Y nosotros, uno de nosotros dos, deberá de esconderse Y uno la quedará, irá con una espada Y tendrá que localizarlo entre todos estos Spiderman Que madre mía, mira la casa, tío Vaya pillo en la casa Hay un montón Así que dicho esto, Hipo, pon reto de likes Pero un reto hay que cumplirlo Vale, el reto hay que cumplirlo 8000 likes, ¿vale? Para el vídeo de Exi Y 1000 likes para el mío Porque no llegamos ni a los 1000 Vamos, quiero un montón de likes ya Pero que todo el mundo lo deje instantáneamente Si me escuchas, déjalo O sea, déjalo, en serio Déjalo, o sea, te estoy viendo Déjalo, déjalo Y dicho esto Y Hipo, la paras Vale, la quedo yo ¿Has cogido tu espada? Sí Vale, tengo creativo Me lo voy a quitar Game Movesero ¿Y te has escondido ya? Sí Vale, voy a morir Vale, en pista Te estoy viendo ¿Me estás viendo? Sí, te estoy viendo ¿Te equivocas? No estoy por allí, Hipo Pero podría estarlo ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, te pillé! No soy ese Te estoy viendo Pero no soy ese Este si eres tú No, Hipo Te estoy escuchando Vale, vale A ver, pista ¿Pista? ¿Yep? Eh... ¿Ya eres para la mano? ¿Cómo? Si llevas la espada en la mano Claro Pues te veo Tío, pero esa pista de te veo No me vale, tío Estás abajo o arriba Estoy dentro de la casa ¿Seguro? Es el estuquita de creativo Maldito sergo ¡No! ¡No estoy en creativo! ¡No estoy en creativo! ¿No? ¡No! ¿What das? Te has ido, ¿verdad? Eh... ¿Por qué dices eso? ¡Pum! ¡No! ¡Porque te he pegado! ¡Soy tonto, tío! ¡Te he pegado cuando estabas de cara! ¡Tío! ¡No me lo puedo creer! ¡Soy su amor! ¡Soy tonto, tío! Es que te he pegado cuando me estabas mirando, tío Es que... ¡Oh! Vale, vale La paro ¿Ya? ¿Ya? Vale ¿Por dónde estás? Dime la zona Estoy en el techo ¿Estás en el techo? ¿Ya? Vale O sea, que estás en el techo, amigo mío Mmm... ¿Sigues en el techo? ¡No! ¡Tío! ¿En el puente? Eh... No Abajo ya ¿Abajo ya? ¡Fua! Es que hay que saber cuál es de todos estos, tío ¿Estás abajo del puente? ¡No! ¿Y dónde estás? ¡Toma de pistas! ¡Háblame! Eh... ¿Qué vas explicándole? Te estoy viendo ¡Buah! Me está viendo, dice Estoy donde... Donde los puercos ¿Dónde los puercos? Los puercos de... O sea, la granja, dices ¿Ya? ¡Buah! ¿Qué eras ese, eh? ¡No! ¿Y este? ¡No! ¿Quién eres? ¿Me estás viendo? ¡Dime, tío! ¡Háblame! ¡No te quedes callado! ¡Eh, eh, eh! ¿Dónde los puercos? Pero es que te callas todo el rato No me dices nada ¡No! ¡Venga! ¡Liii! ¡Estoy matando a todas las de los puercos, tío! Ya, ya vas a matar, vas a matar, vas a matar Tranquilo, tranquilo ¡Ah, te he matado ya! ¡Ah, vale, vale, vale! Sí, sí Vale, quítate la capa Escondo O sea, escóndete Tres Dos Uno Ya A ver Estoy en tu corazón Entonces Entonces Estás en la estructura Estoy subiendo la parte de arriba Sí, te he visto saltar, loco Te estoy viendo ahora mismo en el borde ¡Ah, que el camuflaje! ¡Madre mía, madre mía! ¡Oye, no vas a hacer eso, tío! ¡No vale, tío! ¡Hacer eso! Te he matado, ¿no? No, 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 no Sigo vivo, sigo vivo ¡Ah, que me creía que era ese, tío! No Sigo vivo y coleando ¡Venga ya! ¡Has pasado de todos! ¡Los de la puerta menos de mí! O sea Es que seguro que cuando Te has pensado que me has matado Has quitado el F1 Y me has pistoltado el Tango ¡No, no, no, no! ¡Venga! ¡Compañero, compañero! Me he metido dentro de tu cuerpo Y no te movías Vale, estoy donde los puercos Tío, ¿qué hay que pasar con los puercos? Tienes opción con los puercos ¿Qué te pasa con los puercos? Vale, estoy cerca del árbol Te he visto ¿Quién eres? ¿Tipo? Joder, ¿no me escuchas? ¿Eres tú de la puerta? ¿Qué? Pero si la puerta está al otro lado de la casa O sea, no estamos en... No, pero los puercos tienen otra puerta ¿Cómo? Te he visto ¿No eres ese? Uy, este sí le empuja, a ver Sí, este sí le empuja ¿Quién eres, tío? De verdad, es que no... Eres este Y pongo, háblame, tío No, no, ese no soy yo Es que no hablas nunca Yo no puedo hablarte cuando estoy... Venga, a tu casa ¡A tu caso! ¡Yo! Me estaba callado porque estaba concentrado Intentando tocarte Quítate la capa ¡Oh, es verdad la capa, tío! ¡Oh, es que he hecho! A ver, muestro el jugador... Vale, ya, dale Parala ya ¿Ya? Sí Vale A ver, pista Estoy dentro de la casa Vale ¿Dentro o en el porche? ¡Dentro de la casa! Ya no me fío Tú te has salido ya para afuera No, estoy dentro de la casa ¿Puedes levantar un poquito el cuello, va? ¿Cómo? ¡No! ¿What? Te acabas de meter entre... Vale Vale ¿What the fuck? Que ibas levantando el cuello, tío Y te he perdido la vista Y le he pegado al que no era, tío Mentira No me estás persiguiendo en ningún momento ¡What the fuck! ¡Madre mía! ¡Vaya manera! ¡Vaya manera de desnatarte, loco! ¡No! 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 Vale Te toca, te toca, te toca Te toca, te toca, te toca Tío, ¿cómo me has pillado? Se me ha caído un flamazo bien Cuando he oído, tío Sí, claro Te has camuflado donde había uno Uno de los dos era ahí, seguro ¿Y por qué me has mirado a mí, tío? Se ha acertado Porque estaba en el... De la esquina de esto A ver, ¿dónde estás? Estoy en el techo A tu casa, te he visto A ver No estás en el techo, hipo Tío, que no se mueve el tío, ¿sabes? En plan, que se queda ahí Me he movido, pero lo he hecho retardado, ¿sabes? Es que siempre lo has retardado En mi primer vídeo de esconderte También lo hice retardado, tío No, 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 perdón En el primero lo hice genial Porque me acuerdo yo que me tiré de la azotea Y ni me cataste Luego te paso un minuto, luego te paso un minuto Vale, pues ven Estoy... Donde los chanchos ¿Donde los chanchos? Sí No, ese no lo es tú Donde los chanchos, no te has metido dentro Porque hubiera escuchado la puerta ¿Eso crees? ¿Tipo? ¿Qué, qué, qué, qué? ¡Eh! ¡Uy! ¡Casi! ¡Casi me das! Pero no era ese Estás metido dentro ¿Qué me he metido dentro? ¿Por qué? No Ok ¡Que no! ¡Ah! ¡No! No, 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 no Digo, no puede ser O sea, lo he hecho súper retardado En plan que así dejo un retraso Que no es normal O sea, me empujas y de repente hago ¿Sabes? Vale, ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Estoy detrás tuya Vale, vale, pero no vale Quítate la capa ¡Ah, vale! Pero si la paro yo Ya, ya, pero coño Porque estabas hablando Me da cuando venga Tres, dos Mira el suelo, eh Vale, tres, dos, uno Ya Ya, estoy en... En el... En el... En el... En el porche ¿En el porche? Sí Porque cojone ha venido Directo por mí, tío No sé, tío El primero que he pillado He ido a fuego a por él, tío Esto se me escapa Sea quien sea, tío Vale, quítate la capa Sí, ya me la he quitado ¿Me la he llevado con capa? Eh, creo que no Vale, pues ya está Estoy arriba Eh, sí, te estoy viendo coger, tío Te acabas de quedar parada la esquina, tío Estás mirando al cielo, tío Ahora te acabas de girar Tío, me copié No me dejas tiempo Vale, ya No, pues tú no te vas Este es el cielo Hasta luego, amigo Bye, 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 bye Que nos vemos en el infinito del pasallo ¿Qué haces, Eji? ¿Qué? Eres un pringao, tío Eres un pringao Eres un pringao, tío Eres un pringao Que no estoy arriba Payaso Que estoy abajo Pista, pista de abajo ¿Dónde? Al lado del árbol Casa En los troncos de madera Vale Vale ¿No? Bueno, te estoy viendo matar a la gente Si te sirve de algo ¿Y vos? No, joder ¿Estás en los troncos seguros? Estoy en los troncos segurísimo Oh, andan allí Se pone a llover Espérate, la quito yo La quito yo Ya Ahora sí que te pilla lobo Va, porque era muy fácil ya Era muy fácil, tío Pues chicas Esperemos que os haya gustado muchísimo este vídeo Recordad, ¿vale? Que podéis apoyar con un like Hemos puesto un reto de 8.000 Y 1.000 likes Yo me he dicho que todo el mundo Tiene que cumplir el reto Y aprovechamos, ¿vale? Para recordaros, ¿vale? Que abajo en los comentarios Tenéis que utilizarlos Para decir ¿Cuál es el próximo youtuber Personaje de juego O de videojuego Así que, bueno Dejáis los comentarios Nos vemos en el próximo vídeo Adiós, sexy Te quiero, te amo Y todas esas cosas del mundo Y adiós Chao Chao